Y tú perfumes con vino, con el viento que rico, eres un huevo tan bonito En todo hombre es un lindo tanto marco, eres un séptimo viviente Y tú perfumes con vino, con el viento que rico, eres un huevo tan bonito Cominé la rosa, con otra cosa, ronda mi cuenta rabiosa Y si cuando solo me acosta, el momento se goza, me rosa todo una diosa Oh, bien poderosa, felicienza, mata con la vestimenta Echa pimienta y se disimienta, representa Usa el aire de vida y enseguida me entiende como un beso de menta Eres un cuerpo largo, que todo hombre desearía a tu cargo Sexy movimiento, y tu perfume con vino, con el viento que rico es Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento, de venir a mi no pierdas más tiempo Tú sabes ya, en la mano un brazo, en el vuelo un brazo Conquillando su pertena, nunca empieza el paso Jamás, no ha partido un brazo, dame un abrazo y llame en este brazo Oh, más capaz, te respete como el ama, y si con el celo ven y clava La puta ha sido cortada, que ese papá ya va, que ya no juega Si no lo traba, ya se lo traba Tienes un cuerpo largo, que todo hombre desearía a tu cargo Sexy movimiento, y tu perfume con vino, con el viento que rico es Si quieres esperar, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento, de venir a mi no pierdas más tiempo Gracias, señora, por estar aquí, los querés amores Gracias, yo le he posicionado una briga, que de uno está ahí arriba Arriba, 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 arriba Gracias